De una manera muy ingeniosa y propia de sus labores cotidianas, el Gremio de Sonidistas de Barranca Bermeja se ha querido manifestar ante la crisis originada por la emergencia sanitaria. Somos el Gremio de Sonidistas, presentadores, DJ, organizadores de eventos y logística que apagamos nuestras luces y nuestros sonidos para la lucha contra el COVID-19, ya que seremos los últimos en retomar labores y hoy prendemos la luz de esperanza solicitando la ayuda del gobierno. Con este mensaje los sonidistas esperan ser escuchados y tenidos en cuenta al momento de la entrega de ayudas humanitarias.